La muerte de Valentina Maureira y su lucha contra la fibrosis crística volvió a poner sobre la mesa los sacrificios y costos detrás del tratamiento de esta enfermedad que si bien no tiene cifras oficiales de incidencia en Chile, se estima que una de cada seis mil personas podría presentarla. Queremos andar en este tema y para eso estamos junto a la directora de la Corporación Fibrosis Quística del Páncreas, Beatriz Trenet. Gracias por acompañarnos, Beatriz, ¿cómo estás? Hola Macarena, bien, gracias. Es importante poder poner en perspectiva lo que pasa con esta enfermedad y también lo importante que hizo Valentina al hacer pública la vida y el costo que significa llevar esta enfermedad. ¿En qué pie está el desarrollo, las coberturas y los costos de esta enfermedad en Chile? Mira, en este minuto estamos viendo ampliar un poco la canasta del GES. Estamos a un año que no se ha hecho todavía la revisión de esta canasta. O sea, estamos en un pie absolutamente preciso para hacerlo. Si bien tú dijiste que hay muchas personas que tienen fibrosis quística, no todos lo saben acá en Chile. No están diagnosticados muchos niños. ¿Por qué tienen la enfermedad y no la han manifestado, no se ha desarrollado? ¿Cómo opera? A ver, la fibrosis quística se muestra con muchos resfríos, con personas que no se nutren normalmente, que son mucho más flaquitos, bajos de estatura, pero no están todos diagnosticados. O sea, hay un test genético además que se tienen que hacer los niños para saber qué mutación tienen. Hay un montón de mutaciones que no se conocen y acá en Chile solamente podemos saber de algunas. ¿Qué más te puedo contar? Estamos tratando ahora... ¿De fin, el diagnóstico precoz le entrega una mejor posibilidad de tratamiento? Absolutamente, absolutamente, porque tú cuando partes con un diagnóstico muy temprano, a los meses solamente de vida de los niños, puedes comenzar con un tratamiento que significa quinesiterapia respiratoria, que es diaria. Todos los días deben hacerse tratamientos respiratorios. Además hay enzimas pancreáticas, ya que van a ayudar a la nutrición de los niños. Y por otro lado están todos los antibióticos que se ocupan cuando estos niños están colonizados con alguna bacteria. Beatriz, ¿cuáles son los síntomas o los signos que pudieran alertar a los madres y padres para poder finalmente decir, bueno, tal vez hay una posibilidad aquí de diagnóstico precoz? Sí. A ver, primero es cuando hay muchos resfríos a repetición. Cuando los niños se resfrían muy frecuentemente, hay una probabilidad de que pudieran tener fibrosis quística. Además, como te comentaba, cuando tienen bajo peso o baja estatura. Por otro lado, son salados. Por eso nosotros teníamos por ahí una frase que compartimos que dice, los besos más dulces saben a sal. Tú cuando le das un beso a un niño en la frente, los labios te quedan muy, muy, muy salados. Ellos son muy saladitos porque pierden mucho sodio en el sudor. De hecho, uno de los exámenes que se hace para diagnosticar esta enfermedad se llama test del sudor, donde los hacen sudar y van a ver ahí cuál es la cantidad de electrolitos que se eliminan. Por eso es que son saladitos. Mira, estamos viendo la Copa América y, por supuesto, estamos todos en esta onda del fútbol, siguiendo la selección chilena, pero también el técnico que ha tenido que enfrentar una semana muy difícil, tú también lo sabes, ha tenido siempre tiempo y minutos para poder acompañar la causa de aquellos niños que padecen fibrosis quística. ¿Por qué? Tú sabes, él también visitó a Valentina Moreira. Sí, él tiene una conexión bien especial porque hay un amigo de él que vive en Argentina que tiene una nieta con fibrosis quística. Entonces, San Paoli conoce bien de esta enfermedad. Él siempre nos ha apoyado mucho. Entonces, también estamos tratando de ver ahí alguna posibilidad, ya que vamos a tener muchas personas viendo esta Copa América. Y tenemos una foto, así, tú hablabas del apoyo de Jorge San Paoli y la compartimos. Dice, ayudemos a los niños que sufren fibrosis quística en Latinoamérica. Y bueno, y que lo traiga el hombre que genera más noticia, por Dios que pone el tema en discusión. Y tú nos contabas el apoyo que él hacía. ¿Cuál es el apoyo real que necesitan hoy día aquellos niños que tienen fibrosis quística? Bueno, nosotros tenemos una corporación donde de verdad nos ayudaría bastante tener más socios, ya. El tener más socios además significa que vamos a poder dar más apoyo a las personas que tienen algún familiar con esta enfermedad. Podríamos ver un montón de posibilidades, porque en este momento, por ejemplo, falta algún tipo de aislamiento en el sector público, en los hospitales, que normalmente estos niños necesitan un hospital. ¡Gracias!